Llegando hasta semifinales contra el Bayern de Múnich, Shevchenko despertaba el interés de toda Europa y, tras ganar cinco ligas consecutivas en Ucrania, decidió seguir marcando goles en Milán, donde también haría historia. Su gol en la final de Champions 2003 proclamaría campeón de Europa al equipo, además de sumar el Scudetto y ser capo canonieri, motivos suficientes para ganar el Balón de Oro por encima de Deco o Ronaldinho. En la temporada 2004-2005, los goles de Andri llevaron a los italianos otra vez a la final europea, pero inexplicablemente el Liverpool remontaría un 3-0 al descanso y esta vez fallaría el penalti decisivo. A pesar de ello, el delantero marchaba del club como segundo goleador histórico. Su adaptación al Chelsea de Mourinho no fue la misma, así que regresaría Kiev para poner fin a su carrera. Ahora, con 46 años, llega a la Kings League uno de los mejores nueves en la historia del fútbol. Bienvenido, Shevchenko.